¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que nunca he comido. Tengo que ir. Me siento mejor ahora. Ostras, como ha empezado esto, ¿no? ¿Qué ha pasado? Me acabo de quedar totalmente pillado, tío. ¿Pero qué ha pasado? Ostras, que se han cargado... No puede ser, ¿no? ¿No? Voy a ir al callejón a mirar, tío. No sé si es buena idea, pero... Voy a ir a mirar. ¡La libreta, tío! Muy desgustante. Definitivamente, Agent Ray. Tienes la noticia. Por supuesto. Voy a reframinar de juzgar sus contenidos. Prodigal. Definitivamente, Tienes la noticia. Voy a reframinar de juzgar sus contenidos. Agent Prodigal. Está sechada. ¿Qué puedo hacer para ti, cariño? Los pueblos que la mayoría de haciendas están abandonadas. ¿Qué pasa con el sheriff? Es un tipo de raro. Sí, es un tipo de trabajo malo, pero nada más comparado con el coronel. Esta ciudad ha sido muy raro en los últimos años. Cucuville. Villa Majareta. El forense y el sheriff son las mismas personas. El coronel y el sheriff son las mismas personas. Bueno, puede haber alguna resemblación alrededor de los ojos, pero eso es todo. El sheriff hace esta cosa en Rino, y el coronel hace una cosa en Rino. Esto casi muestra que no son las mismas personas. ¿Cómo justifica la forma de hablar de que no son las mismas personas? Estás preguntando muchas preguntas que probablemente no debería ser preguntado. Soy un agente federal. Eso es mi trabajo. Ya he dicho mucho. ¿Qué pasa con esta ciudad? La mayoría de las restaurantes están abandonadas. Estaba que era la cultura de la cultura de la provincia de la provincia. Partias cada noche en el hotel. Celebritas visitaban el Edmund Mansion. Estaba difícil de no hacer dinero en esos días. Claro, eso fue antes de mi tiempo. Y desde que la fábrica de pila, la ciudad está secando más rápido que Dave Sex Drive. ¿No es cierto, Dave? Me gustaría pedir algo de verdad. Me gustaría pedir algo de verdad. Me gustaría pedir algo de verdad. Claro. Todo está en el menú, board. ¿Qué quieres? Eh, comer una hamburguesa, tomar un perrito caliente, tomar un perrito caliente, tomar un perrito caliente. Buena choice, honey. We're trying to move him out. Eat up, hon, while it's still hot. Mmm. 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 That is the worst hot dog I've ever eaten. Mmm. 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 Ah. I feel better now. Pretty disgusting. I'm not opening up that disgusting trash can. What can I do for you, honey? I'd like to order some food. Sure, everything's on the menu, board. What do you want? I'll have a hamburger. Sorry, honey. Those hot dogs are about to go bad. And I can't open a new package of hamburgers until they are all gone. I'd like to order some food. Sure. Everything's on the menu, board. What do you want? I'll have the... Schwein sacks. Sorry, honey. Foreign businessmen. Got the last one a few nights ago. Been a big rush on exotic foods these past few weeks. Thanks for your help. We'll be back if we have any more questions. Anytime. What can I do for you, honey? I'd like to order some food. Sure. Everything's on the menu, board. What do you want? I'll have the pie. Sorry. Dave ate the last piece. See, Dave? I told you a customer would want it. Those foreign city folks really love the pie. But nooo, you said. We've seen the last of the city, folks. Let me have the pie. It was starting to go bad. Shut up, Dave. Shut up, Dave. I'd like to order some food. Sure. Everything's on the menu, board. What do you want? My guess I'm not hungry. Thanks for your help. We'll be back. If we have any more questions. Anytime. voy a ver si puedo coger a otro perrito no way am i going to eat another one of those we interrupt our hostile takeover non-stop music with this important message the government is not your friend and now back to our special hostile takeover song i don't think they'd like that no creo que les guste vale a ver que aquí nada pues nada salimos de la cafetería porque no hay nada que le habrá pasado a la gente tío i think it's broken i can't open that voy a ir al puente vale estoy un poquito asustado tío que le ha pasado tío de verdad voy a ver que el street ir a b street voy a echar a baker pero porque me lo estoy inventando anda la calle atrás pero esto como es de grande esto que es moneda de 10 centavos vale esto será para meterlo en alguna máquina pasteles de ricky puedo entrar si no hablar con ricky lee hey there let's go over to the counter where we can talk alrighty now um based on your sign i was kind of expecting this place to be a bakery yo también sorry about that hun this used to be ricky's cakes but now we sell vacuum tubes tu voz de vacío parece un giro interesante de los acontecimientos sounds like an interesting turn of events anyway i'm special agent reyes i have some questions for you oh please to meet you i'm ricky lee and i'm the proprietor of this little store what can i do for you hun i'm looking for a tube we have lots of tubes here over three thousand different makes and models do you know the two letter model identifier no me acuerdo te quiero mucho te cueme ni puta idea npi ni puta idea cuarto de baño and what is the make number buah tio se que me han hablado del tubante pero no me acuerdo bad news i'm afraid they seem to be on back order do you have another tube you're looking for i'm all tube out thanks okay hun just holler if you need me okay eh las palabras se dan WC 67 well we can talk well hi welcome to ricky's tubes i'm looking for a tube Tengo muchos tubos aquí, más de 3,000 diferentes modelos y modelos. ¿Sabes el identidad de los modelos de dos letras? ¿Y qué es el número de modelos? 67 Oh, ¿crees que uno de los tubos de Hydrantron se arruinó de nuevo? Oh, sí, los hermanos de Pigeon necesitan uno de pronto. Ok, lo pondré en la cuenta de la ciudad. Puedo una para ti, hermano. Solo espera ahí, volveré antes de saberlo. Está rompiendo como parece que ha roto cosas. Aquí vamos, dame a los Pigeons mis respuestas. Vale, aquí tengo el tubo que se lo tengo que llevar a las palomas fontaneras. ¿Puedo venir hacia aquí? ¿Hay un teléfono en el que hay algo jolgando? Le hice un telefónico, vamos a ver. No he visto a Agent Ray por un tiempo. Buah, como tenga que buscar yo un nombre aquí, me puedo morir, ¿no? Ok. Sí, creo que… No funciona bien. No, es que quería mirarla. Porque me hace así pero no sé. No sé, no sé lo que me quiere decir. La verdad. ¡El hoy viene mañana! ¡Suscríbete al canal! Perdóname, señora. Mi, mi, mi. ¿Qué tenemos aquí? Me siento desculpada, señora. No pago por afecto. Ha, ha, ha. Sweetie, I'm not a hooker. Although, there is something about a man in federally mandated polyester that makes me want to forget my wedding vows. I'm Lenore Edmund Mulch, of the famed Pillowtronics Edmund family, and I'm waiting for my husband and son to arrive on the bus. Do you know anything about the body by the river? Oh, sweetie. Yes, yes, yes. So glad someone is finally getting rid of it. But one does hear things, and I do have an inkling of who might be connected to this nasty business. Tell me who you think is connected to the body. Well, I hate to cast aspersions, but I suppose it is for the good of the town. Tell me what you know. Actually... No, I can't do this. The Edmund reputation is at stake. Ma'am, please tell me what you know. Fine, it was my sister Dolores. She abandoned our family and the business to become a... That was the one of the video games, right? Look. Pirate? No, 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 no. It was Hogwarts. She became... ...a video game developer. It all started a few years back. Okay, now I'm going to tell her story. Perfect. She only wanted one thing. To be a game designer for that awful game company. Mucus phlegm. Uncle Chuck wanted something else for her, but no. She was too selfish. Only wanted to make stupid adventure games. I've got to get out of this town. Uncle Chuck wants me to program his factory computers. But I just wanted to design games. I wish I could get a job at a company like Mucus phlegm games. Now the only thing I have to look forward to is my favorite computer magazine. In fact, I should check the mailbox and see if it's arrived yet. It's a joke. His work is LucasArts, okay? Of the video games. Daily, okay? It doesn't say anything. Oh, look. Yes. It's important to find the ideal job. Mira en el buzón por si ha llegado a mi revista de informática. Y huir del Timberweed Park. Vale. El BASIC, tío. Es gráfico básico de HESWARE para superchar a mi Commodore 64. Se dice que es de Ron Gilbert y Tom McFarlane. Me wonder quiénes son. Estos son los que han hecho el juego. Jajaja. Peluche, coger. Eh... Imprimetrón, eh? Trofeo, figura de acción. Vamos a mirar la figura de trofeo. Es el tráfico de matrimonio que gané cuando tenía 12 años. Estuve en el programa de matrimonio en la escuela de matrimonio. Es construido de púter. Excepto por el símbolo de infinito. Que es puro de titanio. Ah, lo cogió también. Mira la figura. Estos son en condición de menta. No hay manera que los voy a tocar. Encontrarlos. Parece que el mensaje debería haber llegado hasta ahora. Es un decodificador rojo de Susy Boy. Parece que el mensaje debería haber llegado hasta ahora. Hola, George. Estaba justo a probar la mensaje. ¡Great timing! ¿Vale? 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 Vale? Quiero que estuviera después de un trabajo en una empresa de gana, en la ciudad. No, espero que. No. No. ¿Vale? Si, no. 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 Nunca una biblioteca! Es BaitaMeWorld, la mejor biblioteca de computadora de nunca! Imagínate las ventajas largas ahora, refresco, dulcorado y pizza, trabaja con gente que tampoco tiene ganas de conocerte, recreativa anticuada en horas de descanso, y observa como polifera la empresa matriz. ¡Wow! Una ad ad para un trabajo en Mucas Phlegm Games, mi compañera favorita de juego! ¿Qué pasa? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió, tío? Bueno... Adiós, Dolores! ¡Socando en el grano de frente! ¿Qué es esto? ¡Ouch! ¡No pinchas! Pero, ¿y esta casa? ¿Qué leche es, eh? He escuchado a una vaca, tío. Están llamando a la puerta, debería de bajar, en verdad, eh. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Mi habitación es esta, se supone, ¿no? Sí. Conectar el modem... Ah, conectarme con el modem y rellenar la solicitud, ¿vale? Conectarme con el modem. Vamos a usar el ordenador. I'm dialing the mucus phlegm modem number. It's connecting. I can't believe my computer's connected to mucus phlegm. Welcome to the new online mucus phlegm job application program. Just fill out your personal information and answer a few simple mucus programming questions. Then print out the application and send it to mucus phlegm. We'll get back to you in exactly five days. What is your name? Delores... Eh, no sé si se llama Annie. Delores, no. Delores Moon. Thank you. What is your address? Ostras, no lo sé. No lo he mirado. Noted. Next, what's your programming language of choice? The language you are most proficient in. Interesting choice. Please answer the following questions about our proprietary mucus programming language. You must get all of the questions right to submit your application. First question. What do mucus source level debuggers run on? No sé ya ni lo que me ha preguntado. Thank you for taking the mucus phlegm programming test. Unfortunately, you did not pass. Feel free to study up and take it again. I need to go find a book about mucus programming. Let's... Graphics Basic, the powerful programming language. Unlock the full potential of your computer with over 100 additional English language commands. Now, beginning programmers can create complex graphics, animation, and music without being a machine language programming expert. I'm feeling nervous about the timbre. It's true. That sounds like the doorbell. Come on. Now, you hear him. You'll be stupid. You'll be talking about the card again. Hi again, George. It's not like a government employee to make a mistake, but I forgot to deliver this important letter for your Uncle Chuck. He's busy in his workshop and can't be disturbed. I'll take it for him. Okay, Dolores. Here it is. And remember, it's illegal to open someone else's mail. Punishable by a $50,000 fine and or five years in jail. Thanks, George. That's good to know. Okay. Back to my vitally important government job. It's a letter to my Uncle Chuck. As expected, the post office's poorly programmed auto stamp cancellation machine has failed again. Amateurs. It's a letter to my Uncle Chuck. It's our special Mailtron 3000 mailbox. Postman comes once a day. I can't leave the mansion mansion yet. My personal information has been entered. Just have to answer the hard mucus questions. My personal information has been entered. Just have to answer the hard mucus questions. But I've invented the direction. I've invented the direction. I think there's blood. I can't take it. I can't take it. I can't take it. I can't take it. Hey, why not? I can't take it. If this were an adventure on-line graphic in Sierra, I'd be dead now. But those mucus flammes adventure games treat their players much better. No arbitrary task just to extend gameplay. Sure would like to work there. No hay nada dentro. No hay nada dentro. No quiero cogerlo. No hay nada dentro. 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 Es un gas especial. Solo una cadena. No hay nada dentro. Es bastante lleno. No hay nada dentro. No hay nada dentro. No hay nada dentro. Vale, pues tengo que averiguar cómo activar la escalera mecánica. Luego, ya estábamos ahí. Llamas sorry. Fluygues son slash leuce. gedúっと. Yo soy la cadena. Yo soy buzzer. No estoy aguantando a tu cabo. Qué vedo. ¿Trudeme? Lo que хватa. ¿��es? Fue bobo Reduño... Lec eduro. Franklin, you idiot! Estoy solo intentando, ya sabes, ayudar. ¿Es eso grita? No me llaman, espero que mi papá y Uncle Chuck no estén luchando de nuevo. Y ya que la mayoría de las máquinas en la fábrica de Pillow Factory se quedan fallo, he llegado con este, ya sabes, un gran plan para repartirarlos. Podemos usarlos para, ya sabes, hacer, plush toys. Franklin, you idiot! La empresa es Pillowtronics, no estúpidos plush-toytronics. ¡Nos hacemos Pillows! ¿Qué crees que eso haría a nuestra credibilidad, nuestra reputación? Ok, Chuck, estás correcto, pero, um, yo estaba en la noche trabajando en el plan de negocio. Quizás, uh, podrías simplemente, ya sabes, mirar a eso. No, 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 es una PILLOW FACTORY. ¿Están dos luchando de nuevo? Estoy muy cansada de esto. Los hermanos, tomamos una PILLOW. Empezaron la PILLOW FACTORY juntos. ¿Lo has que hacer con la PILLOW? No, no tienes que preocuparse. ¿De acuerdo, Franklin, viejo hermano? Ah, sí. ¿Sabes, tu vio y mi hermano, y me dejamos, a ver, un poco de negocio. Tengo un poco trabajo que hacer. Dolores, ¿puedes obtener mi 0.8mm point-tip soldering iron? Sabes, Uncle Chuck, deberías usar un 2mm flat-tip, y nunca te acerques tu soldera muy caliente. Esa es mi favorita, niece. No puedo esperar a ti para tomar la fábrica de piloto. Sé que vas a mantener la piloto de Edmund en vivo. ¿Verdad no quiere? ¿Quiere ser diseñadora de videojuegos? Mi querida Dolores, sé cómo gusta usar mi equipamiento. Y lo puedes usar todo lo que quieras mientras que has tomado la piloto de la fábrica. Me gustaría no tocarlo. Uncle Chuck se siente muy nervioso si estoy demasiado nervioso sobre sus asuntos de negocios. Es el registro de reciclado de Don Chucky. Creo que eso se hace un registro de Chuck. Qué chiste más malo, tío. Vale, eh, coger la carta. No, usar... ...carta... ...con... ...no puedo señalar a él. Oye! ¿Le puedo dar la carta? No le puedo dar la carta, no era para él. Es una carta a mi Uncle Chuck. Como esperaba, la máquina de cancelación de la posta de la posta ha fallado de nuevo. Amaturos. Ah, dar, dar, dar. Vale, vale, perdón, perdón. La manía. Uncle Chuck, tengo algo para ti. ¿Qué es, Dolores? Una carta que George, la posta, recibió. Oh, he estado esperando esto. Lo haré más tarde. ¿Qué ha pasado, tío? Ir a látigo... ...Cat 5 o 9 Tails. Mirar, vamos a mirar qué es lo que es. Es una carta que se hizo de cables de la red. El label dice que es llamado Cat 5 o 9 Tails, producido por GetDigital.eu. Creo que Uncle Chuck era un administrador de sistema inpatient en el día. Creo que Uncle Chuck está demasiado ocupado para ver. Es una carta a mi Uncle Chuck. Como esperaba, la posta de la posta de la posta ha fallado de la auto-stamp de la cancelación de la posta de la planta ha fallado de nuevo. Amaturos. La pregunta ahora es, ¿para qué? ¿Por qué le he dado la carta, la he soltado en el escritorio y la voy a coger? Oh, Dolores, Dolores, Dolores. ¿Cuántas veces te he dicho no tocar mis cosas? Pero, mientras que has tomado la fábrica de pila, son todas tus cosas para hacer lo que quieras. Me voy pesado. Ah, espera, que la apago la luz. Hmm, una mesa divertida. No hay drawers en todo. ¿Dolores? ¿Sabes que no puedo trabajar en la oscuridad? Por favor, vuelve a la luz. Después de que has tomado la fábrica de pila, puedes cerrar las luces... Aún me perdí, después de todos estos años. No había un de esos para las cartas. Estoy perdidísimo. Voy a usar el ordenador, ¿vale? Necesito ayuda. Tengo que encontrar un libro sobre mucus. Si solo hubiera una gran biblioteca cerca. Sí, había la ley, pero... No quiero pegarlo. Es mi carta de ASCII. Nunca sé cuándo necesitarás decodir mensajes binarios. Así que siempre practico, cada día. Aquí estaba la cocina, ¿no? ¿No? ¡Ugh! Definitivamente no estoy hungry por las lágrimas frescas. ¡Ugh! Definitivamente no estoy hungry por las lágrimas frescas. ¿Cómo puedo arreglar la escalera, tío? No. 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 Es Mm, sí, sí. Y authority eso duro. Pu-pu-pu-pu-puP- Casey, ¿tío? I don't feel like the taste for a non-trainmark infringing poopsie now I think I'll just be careful with them That's good enough for now Take that Sierra online Ando un poco perdido, eh De verdad, eh Terrible argument Okay, 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 look at where he's this Well, Dad Uncle Chuck never should have talked to you like that He's right, my idea was worthless I'm worthless Dad, I don't like to see you like this I liked your idea for the pillow factory Chuck thought it was a bad idea He's right He's never even read it Necesita tener más confianza Y no dejar que el tío Chuck te dé orden You need more confidence And stop letting uncle Chuck push you around Thanks Dolores, you're a great daughter But Chuck knows what is best for the factory Adiós, papá Bye, dad I love you Goodbye, Dolores Vamos a intentar darle la carta, vale I'd better hold on to this No The ink bottle is now mostly full with gas I'm sorry, Dolores had to witness that Vale, lo he llenado de gasolina, vale Una idea que se me ha ocurrido Y ha salido bien No quiero romper nada con esto Es una botella para la pintura de la pintura Con gas de la cadena Vale, para la impresora Vale, vale Vamos a usarlo en la impresora Que estaba arriba En la habitación de Dolores There's just gas in the ink bottle Not ink Ah, vale Using an empty glass with a bottle Isn't going to help It doesn't work with that It's an empty glass The glass is now filled with chainsaw gas Sin conflicto por copyright It's a glass filled with chainsaw gas It's special gas For chainsaws only It's pretty full It's Uncle Chuck's new invention The Printron 3000 It's connected to my computer Vale I can't use the bottle with that Pues no I don't feel like It's a can of poopsie It's in here pretty tight I'd need an LFG1982 tube puller I already have it It's a letter to my Uncle Chuck As expected The Post Office's poorly programmed Auto stamp cancellation machine Has failed again Amateurs No sé yo Pero dónde está esa máquina Tío Me ha parecido verla antes Algún tipo de máquina De cartas Pero estoy súper perdido Tío, de verdad Vamos a salir al patio otra vez Digging 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 It's in here pretty tight I'd need an LFG1982 tube puller Digging I don't want to do that It would make it look red Digging I don't want to do that It would make it look red I'd have to look red Digging Digging I'm not going to drink from something It's a glass filled with chainsaw gas It doesn't work in that Let me hit the spot Okay, let's talk to Doug Let's see Hi, Doug What are you digging? All right, Dolores I'm just digging stuff in the front green Mostly holes But then I burro them again All the entire Okay, Doug You're doing a good job Pero por qué Por qué lo está haciendo Es la pregunta Montón de madera Digging Ah, montón de madera Digging Digging I'm not going to drink from something without reading the label Well, I'm not going to drink from something without reading the label Flask of Extreme Chili Sauce By Brian H.J. Comes with a warning You might breathe fire Maybe I should be careful with this Whoa! Perfecto No sé para qué ha sido esto Pero perfecto That will definitely make Uncle Chuck happy Burning up his mail No thanks I don't want to do that It would make it look red I don't think they're good for anything Except growing mold Whoa! Whoa! I'm not sticking my hand in that hot fire Ugh! I'm definitely not hungry for soggy lettuce I can't use the bottle with that It's a can of poopsie I can't use It's a bottle for printer ribbon ink With chainsaw gas in it It's a bottle for printer ribbon ink With chainsaw gas in it ¿Por qué he encendido la... Oh, they're lean You're so soft and fluffy Que suave y peludita eres ¿Por qué he encendido... I don't have time to eat pie right now Even though it looks great La chimenea I don't want to use it with that I don't want to use it with that I don't have time to eat pie right now Even though I'm already holding it Ya lo llevo conmigo Tiene que haber algún tipo de combinación que estoy omitiendo El látigo Lo puedo usar I don't want to whip anything with this Vale, es para mezclarlo con algo entonces Vale, vuelve a hacer lo mismo Esto quiere decir que probablemente me haga falta para otro momento Aún imprescindible Ah, porque se apaga la chimenea, ¿no? Sí, se apaga Ah, hollín ¡Gracias! Ahora estoy carrying around a handful of black soot The ink bottle is now full of black ink Hemos creado tinta, ¿eh? Vale, vamos a ir a la librería He dicho que el libro estaba en la... En la tercera planta Vale, hemos descubierto que el padre se llama Franklin Franklin Eh... Ferdinand Frank Kling Que no viene, por cierto No viene el nombre... No, no viene Bye, dad I love you Goodbye, Dolores Delores Si le meto fuego Al palo Ahora debería estar aquí para mí Sigue siendo impresionante Vale, pues no se me ocurre nada para activar la escalera Me parece que no puede abrirla, pero no tengo nada para usar En la escalera Voy a poner el bote de tinta Por si me desbloquease algo, ¿vale? ¡Ay! He tomado picante otra vez ¡Estoy impresionante! Eso debería funcionar El pincel es ahora completamente enregado Eh, usar Necesito alguna ayuda Tengo que encontrar un libro sobre mucus Si solo hubiera una gran biblioteca No sé dónde está la biblioteca Pero no sé llegar hasta el libro No, no tengo ni idea de cómo llegar al libro Voy a volver a usar esto Hmm, dice que hay un libro sobre mucus aquí Está en sección 3.1 La botella de cintura está ahora más llena de gas No quiero hacer eso Lo haría de parecer rojo ¿Por qué no plush toys? ¿Estás brindando? No quiero ver la rellena No quiero ver la rellena I can't pull that No sé subir The sign says it's out of order The label says it's called Cat509 Tales Produced by GetDig- This was Uncle Chuck's I don't want to give it away I don't want to give it away I don't want to give it away I better hold on to this Flask of Extreme Chili Sauce By Brian H.J. I better hold on to this Why do I let him talk to me like that? Jojo con el Con el padre Y el tío Porque son los colónicos Que en verdad no he hecho nada Vale, simplemente He ido hasta aquí He hablado Y se ha venido Pero No sé A ver Vamos, que he venido hasta aquí Hasta la biblioteca Voy a volver al Al cuarto del tío Que estaba aquí Creo que era Al final Es un prototipo de defuncto de robot No quiero tomar eso Dolores, estoy ocupada trabajando en mi maestría No te toques Puedes programarlo después de que has tomado Hola, mi favorita niña Yo no traí esta nada para ti ¿Qué es, Dolores? Es esa carta para ti, Uncle Chuck ¿No te dejaste ya de eso a mí? Lo voy a tratar más tarde Hola, mi favorita niña Debería ser más, me hable con mi padre Deberías ser más bien con mi padre Él solo quiere ayudar Franklin es bien conocido, te daré eso Pero él no tiene la misma pasión Y la visión para los pillows que tú y yo tenemos No sé Quiero tomar el mando de la fábrica de almohada No sé si quiero tomar el mando de la fábrica de almohada Solo quería decirte cuánto te amo, Uncle Chuck Te amo también, Dolores No puedo esperar por ti Para tomar la fábrica de pila Y restaurar la herida de familia Hola, mi favorita niña Solo quería decirte cuánto te amo, Uncle Chuck Te amo también, Dolores No puedo esperar por ti Para tomar la fábrica de pila Y restaurar la herida de familia Estoy viendo cosas que yo no le estoy dando Creo que Uncle Chuck está demasiado ocupado para ver No funciona en eso Decodificador rojo No lo entiendo para qué sirve el decodificador rojo Toma I don't want to do that It would make it look red I don't want to do that It would make it look red I don't want to do that It's a red gel decoder I don't want to do that It would make it look Dolores, my dear, don't touch the painting You'll get a Hmm, Uncle Chuck is always very touchy about this painting I wonder why Dolores, my dear, don't touch the painting You'll get access to it and what's behind it Tiene que haber algo detrás de ese cuadro Pues no sé dónde ir Estoy perdido Pero mucho Muy, muy, mucho Se le doy la olla, mira Ahora I don't want to do that It would make it look red I don't want to do that It would make it look red ¿Cómo hago para que se anime a leer la carta? No lo entiendo, ¿para qué sirve el decodificador este, la verdad? Cancellation machine has failed again. Amateurs. ¿Por qué no plush toys? Cancellation machine has failed again. I'm keeping Lerlene with me, forever. Forever. This clock looks vaguely familiar. Se mueve de la explosión Ay, Dios mío, me has perdido que el parco de la ROM. No puedo calentar el microondas, cerrarlo. No quiero calentar el microondas. No, el microondas no, cogeee, aparte que no lo ha abierto. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo, ¿sabes? No creo que son buenas para nada, excepto para crecer molde. Ahora doy al microondas. ¿Qué? ¿Qué me dio la carta? ¿Qué me estás contando? ¿Qué? ¡Ouch! La carta está caliente. Pero necesito el agua para sacar las cartas. Vamos a cerrar el microondas. Vale, 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 vapor. Vale, vale, vale... Pues allá está el vaso. Vamos a cerrar el grifo, que está muy feo que estamos gastando agua. Por eso estabas diciéndonos todo el rato El tema de los sellos Puede ser así Puede ser Puede ser Los sellos Vale Mirar cartas Hola Chiquito ¿A qué pi pones? ¿Se debe el retraso con el contrato de la licencia de juguetes? Tu hermano Franklin dijo que el trato estaba hecho Así que te escribo a ti Que eres el mandamás Para mover este asunto Mi pi regreso Va a ser la pi Y fabricar muñecos de ransom Va a ser como imprimir pi Que te pips Ransom Es carta de Del payaso ¿Puedo coger el vaso? Vale, sí Puedo coger el vaso De que me ha servido leer la carta Voy a darse al padre ¿Vale? Por ejemplo ¿Por qué no Plush toys? Me hubiera mejor Sigo sin saber Cómo Maldición Subir aquí ¿Sabes? Coger escaleras No quiero cogerla No, no es que no quiera Es que no puede Tira No puedo tirar de ella No puedo empujar No puedo empujar No puedo empujar El letrero dice Empuja el letrero No puedo empujar No quiero empujarlo No puedo empujar No puedo empujar ¿Por qué me dejaré hablar conmigo? No puedo abrir No puedo empujar No puedo empujar ¿He cogido el letrero? ¿Para qué quiero el letrero? La nota El label dice Es que se llama Cat-509-tails No puedo empujar No puedo empujar No puedo empujar ¿Es que? El signo de orden ha ido, así que obviamente se ha fijado No he estado aquí por un largo tiempo Esa es mi gran 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 madre, la señora Edwina Esa es mi gran 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 padre, Edyr, el dragón He puesto a abrir No debería salir de la biblioteca No debería salir de la biblioteca Se supone que estaba en el 3-1, ¿no? Eso no parece que funcionar Vale, este es el libro que estamos buscando Abrir introducción a Lucas Es el libro exclusivo y confidencial Cualquier reproducción autorizada se castigará con una multa y o cárcel Copyright de 1986 LucasFlemm LTM Todos los derechos reservados de la empresa Blablabla Es el mejor lenguaje de programación para aventuras gráficas Se utilizó por primera vez en la revolucionario juego Maniac Mansion LucasFlemm LucasFlemm Están encriptados Están encriptados por indescifrable Shork No sé cómo se dice eso Y se pueden mostrar 8 actores en pantalla a la vez Los fondos Los fondos de escena se comprimen en conjuntos de caracteres El emplazamiento de pantalla se mueve de 8 en 8 píxeles Se puede definir hasta 256 sonidos por juego Vale, supuestamente tenemos la información necesaria Para poder usar el... El... Vamos, para poder usar... Para saber las preguntas de la empresa Para que nos llamen para trabajar en ella Ahora podríamos entrar en el ordenador Y aceptar las preguntas Si es que me acuerdo, claro Yo lo he leído, pero... Ahora veremos si me acuerdo Si me deja El modo de en... Y... programing language you must get all of the questions right to submit your application first question what do mucus source level debuggers run on thank you for taking the mucus phlegm programming test unfortunately you did not pass feel free to study up and take it again I need to study the mucus phlegm programming books and more and try again in a monitor valley monitor monitor please answer the following questions about our proprietary mucus programming language you must get all of the questions right to submit your application first question what do mucus source level debuggers run on in a monitor separado next question when the screen scrolls it moves by next question how many room local variables are there 256 creo que era next question what is the total number of sounds that can be defined for a game thank you for taking the mucus phlegm programming congratulations you passed the mucus phlegm programming test yay I answered all the mucus questions correctly I'm ready to print out the application I always like to watch this part now I just need to stay in the envelope my letter to mucus phlegm is now stamped and ready to mail perfecto con los sayos que le hemos quitado a la carta de nuestro tío chan pues la hemos podido pegar ahí así que vamos a ir a echar al buzón supongo que será allí 5 días después sobre las 5 de la tarde ii hola Dolores i have a letter for you oh good luck see you take a diggin it's a letter from mucus phlegm did i get the job i think i would to open this in my room just Justo en caso de que sea muy malas noticias. Ahora que estoy en mi habitación, todavía estoy tan preocupada de abrirlo. Voy a abrirla ya, cobardica. Ok, pero si es un sí, ¿qué va a ser de mi papá? Estaba aquí solo, con mi chico. Ok, pero... Ok, ok, voy a abrirla. Sí, porque me estaba buscando ya. ¡Sí! Es una ofrenda de trabajo para Mucas Phlegm ser un programador de juego. Estoy tan emocionada. No puedo esperar a decir a mi chico. Será tan orgulloso. Pero primero... Es Michael Jackson, tío. ¿Qué pasa? ¿Todos los bailes posibles? Ya está, ¿no? Vale, vamos a ir a hablar con el tío. Que dice que se va a poner contento, pero yo creo que no. Porque estaba deseando que ella cogiera el mando de la fábrica, ¿vale? Así que no creo que se ponga muy contento, la verdad. Ah, es que nos cuenta el tío Chuck. Hola, mi abuela favorita. Tío Chuck, he recibido una oferta de trabajo de Mucas Phlegm para hacer videojuegos. ¡Uncle Chuck! ¡Uncle Chuck!« ¡Uncle Chuck! ¡Uncle Chuck! ¡Uncle Chuck! ¿Qué hay que hacer? No ejecutar pilootronics. Voy a dejar en el primer bus en el parque de Thimbleweed. Entonces, Dolores, estás fuera de mi voluntad. Estás perdiendo más de 10 millones de dólares. Eso es 20 millones en 2017. Solo para elegir una fecha arbitraria en el futuro. ¡Estás muerto de mí! Dolores rompió el corazón de Chuk y empezó a programar esos simuladores de murder. Real-life murder is the next logical step for her, sweetie. Stop her before she schemes her way into sweet Uncle Chuck's inheritance. Sure, we'll get right on that. Come back and see me soon, sweetie. Ciao. I don't want to pick that up. If by look at you mean smell, I've already done that. There's no path beyond this point. It just looks like unfinished temp art from a courtroom. Que lo vais a ver ahora, eh. Que tuve que guardar aquí antes. Y esta es nuestra partida, ¿vale? Y, bueno, lo voy a dejar aquí mejor con la programadora. La historia de la programadora que lo hemos visto hoy. Ha empezado un poquito fuerte. La detectiva ha desaparecido, ¿vale? La agente federal ha desaparecido por... Parece que se la han secuestrado, ¿vale? Le han pegado un topetazo y se la han llevado. Y hemos visto la historia de la programadora de cuando se va de la mansión para desarrollar videojuegos. Yo lo dejo aquí. Ya sabéis, comentadme qué os está pareciendo el juego. Qué os ha parecido el capítulo. Y si os gusta este tipo de aventuras, no se olviden de dar me gusta en los vídeos. Como digo, espero que os haya gustado. Y espero que nos veamos en el próximo capítulo. Hasta pronto, compañeros. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.